Hola que tal amigos, gracias por hacer un nuevo video de este canal Hoy vamos a hablar un poquito sobre las pogonas Pues para que vean como son a la hora de que uno las alimenta Pues vamos con el video Pues miren amigos, este es un macho Es fase Aipo Aipo es por las uñas que son transparentes o amarillitas De coloración citrus Miren que guapo está este ejemplar La verdad es que me llevo bien pequeñito Y ya está bien grande La verdad es que estos animales comen diario Yo suelo darles pura cucaracha lobster Casi no suelo darles, como se llaman, tenebrios o sofobas Yo con pura cucaracha La verdad es que me está creciendo muy rápido Está bien bonito Cuando lo saco al sol La verdad es que toma unos colores bien bonitos Bien intensos Y bueno pues aquí Vamos a meterlo a su terrario Y vamos a ofrecerle de comer Pues miren amigos, aquí está mi Mi cultivo de cucarachas Es pequeña la verdad Puesto que no me he puesto a A criarlas La verdad es que se me acaban Luego, luego, no me da oportunidad De poder reproducirlas Porque se las acaban todas mis pogonas La verdad es que no, no tengo muchas Pero Pues vamos a darle de comer Para que vean Miren amigos, pues aquí ya He hecho unas cuantas poquitas Ya les eché su calcio Los polvoreamos bien Y ahora sí vamos a ofrecérselas Pues yo Solo dárselas con pinzas Porque estas cucarachas Escalan Son muy escapadoras Y pues Se llega a escapar una Y pues es plan Entonces yo se las doy con Con pinzas Y miren Claro que si tiene hambre Y pues así Tengo que darles A todas mis pogonas Una por una Para Que no se me lleguen A escapar Y bueno Pues así estoy seguro De que se las comieron todas Y que No se escapó ninguna ¿Me han hecho parro? Está bien bonito Vamos con la segunda Tengo que hacerlas así Que se mueven Porque si no No les hacen mucho caso Como que a ellas les gusta Cazar A las cucarachas Porque Si llego a matar una Con las pinzas Pues como que no No les hacen mucho caso Tienen que Dejárselas ahí Para que ellos las Las casen Pero pues ya se me escapó ¿Dónde están? Al parecer ya Ya se llenó Me quedé Sin pila Ya no pude grabar Como se comían Las demás Quise volver a darle Pero ya Ya no le entraba Yo creo que fácil Se comió como unas 20 cucarachitas Les digo que Que esto es diario Y pues bueno Yo los parámetros Que manejo con ellas Es de 38 a 40 grados Y pues la verdad es que Me ha ido súper bien Igual suelo ocupar Focos Mega Ray Con ellas Y bueno Este es un machito Que les quería mostrar Ahorita les voy a enseñar Otros dos machitos Que tengo Para que vean Que crecen bien rápido Ahorita se los voy a mostrar Y pues bueno Dejar con algunas tomas Para que Nos despidamos De este chaparro Bien amigos Este es otro chaparrito Igual es un iPod Por las uñitas Que son Transparentes De coloración Citrus Está bien bonito Este chaparro La verdad es que Siento que está Hasta más Más amarillito Que el otro Que les enseñé Y bueno Cabe mencionar que Para que muestren Sus verdaderos colores Bueno Su intensidad Del amarillo Yo digo que Como a los 6 7 meses Ya se ve muy bien Porque si Cambian La verdad es que Van aumentando Su coloración Y miren nada más Entonces ya quiero ver A este chaparro Del tamaño De la anterior Para ver su Su verdadero color Bien Está mudando Aquí se puede ver Ellos mudan Por partes No completos Así como las serpientes Y miren Nada más Este es otro Machito Este yo lo Adquirí con Alan Gamborino Así lo pueden Encontrar en Facebook La verdad es que Él tiene unos Citrus bien padres La verdad es que Es de confianza Él es creador Bueno pues Este es el Segundo chaparito Que les quería enseñar Y ahorita Les voy a enseñar El otro Citrus Que tenemos Miren amigos Este es El otro Igual es Machito Como pueden ver Él es trans Por sus ojos Que son completamente Negros Miren nada más Qué chulada El trans Suele Ser un poco Más oscuro Un poco más marrón Igual tiene El ipo Por sus uñitas Es ipo trans De coloración Citrus Igual pinta Que va a estar De muy buen color Como les digo Es otro machito Que tenemos Y miren Este yo lo adquirí Con un detallito Como pueden ver Miren No tiene sus Sus patitas Por eso es que No es recomendable Tenerlas A las ponitas Juntas Porque suelen Morderse Las partes De su cuerpo O Tenerlas muy bien Alimentadas Para que no Pase esto Pero bueno Les digo Cuando uno las tiene Juntas Pues esto siempre Va a ser un Riesgo que se corre Pero bueno Eso no le impide No le afecta En nada Y la verdad Es que está Muy muy bonito Y me las baja Con algunas tomas Y pues bueno Yo les di de comer Se me pasó Grabarlos Para que vieran Como comen La verdad Es que si Son bien voraces Entonces Tomen mucho En cuenta Eso La verdad Es que yo Las recomiendo Como primer Mascota Si Pero Únicamente Si te vas a animar Por una Porque si vas a meter Este Más La verdad Es que si Es un gastito Que es fuerte Porque aparte Tienes que pagar La luz Que también Este A mi me está llegando Más o menos De todos mis bichos Me llega de 1500 pesos Entonces la verdad Es que si Es una lana Como las cucarachas Que te vale El millar Entre 500 y 700 pesos Dependiendo Con quien lo compres Y bueno Les digo que Si uno va a tener Más de una Pues les recomiendo Tener su Su cultivo Ustedes mismos Este Criarlas Para que Así ya Este Pues sean Un gasto menor La verdad Es que si Son muy bonitas La verdad Es que yo Quiero reproducir Pogonas Esa es mi Mi meta La verdad Yo inicié En esto de los reptiles Con Con las pogonas Y bueno Pues esto es todo Por el video Amigos Espero que les haya gustado Si te gusto Por favor Regálame un like Y suscríbete Para yo seguir Este Animándome A hacer más videos Y bueno Eso es todo Amigos Hasta la próxima Amigos Gracias.